Morelos ofrece una gran diversidad de paisajes, desde bosques de coníferas hasta la selva Baja Caducifolia. Tenemos barrancas, pastizales, ríos, manantiales y lagunas. En ellos habitamos una rica diversidad de especies de plantas y animales que interactúan entre sí formando ecosistemas. En todas las épocas, temprano por la mañana o al atardecer, podemos escuchar el canto de las aves y si nos mantenemos en silencio, a veces incluso podemos observarlas. Documentales de naturaleza que muestran la riqueza de la flora y fauna del estado de Morelos. Se cuelga y en pocos minutos forma su crisálida. De esta manera comienza nuevamente el ciclo de la vida. Esta especie vive en manantiales de aguas cristalinas, por lo que encontrarlos es un indicio de vida. Las plantas acuáticas enraizadas de hojas flotantes como el chilillo, nativa de México, se encuentran unidas al fondo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!